El Roxy del que estoy hablando El cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecet Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí Llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas Villanos en cinemascope Hermosas damas y altivos caballeros del sur Tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz Era un típico local de medio pelo como el Excelsior, como el Marilán Al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cruzar Pero allí fue donde a Lorín Bacán Humphrey Bogart le juró amor eterno Mirándose en sus ojos claros Y el patio de butacas aplaudió con frenesí En la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición Con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función Y malherido como quincón se desplomó la fachada en la acera Y su lugar han instalado La agencia número 33 del Banco Central Sobre las ruinas del Roxy juega al pal el capital Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas A las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall Y en cubierta Fretaster y Ginger Rogers se marcaban el continental Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana Y como pólvora encendida por la salud está corriendo la voz Que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla dos Con su sonrisa aladeada y socarrona una cajera se desparramó Y que un oficial de primera interino Sorprendió al mismísimo Glenfort en el despacho del interventor Abofeteando a una rubia platino Así que no se espante amigo Y si esperando el autobús le pide fuego llorar Son los fantasmas del Roxy Que no descansan en paz Son los fantasmas del Roxy Que no descansan en paz Sepan aquellos que no estén al corriente Que no descansan en paz Son los fantasmas del Roxy Son los�� del Roxy